Erling Haaland y Phil Foden fueron las figuras del Manchester City en la goleada al United, las dos jóvenes estrellas del equipo de Guardiola marcaron un hacktrick cada uno, algo que es bastante complicado que suceda, como sabemos el que marca un triplete tiene derecho a llevarse el balón y aquí surgía la polémica, quien de los dos se llevaba la pelota, Haaland completó su tercer hacktrick en la Premier League mientras que este fue el primer triplete de Foden en su carrera, al finalizar el encuentro vimos que Haaland se aseguraba su balón, el mismo árbitro se lo entregaba, el noruego tenía ventaja porque terminaba el partido en la cancha, mientras que Foden salió sustituido y tenía que regresar al campo en busca del balón. Haaland ya tenía su balón bajo el brazo y Gundogan mientras felicitaba a Haaland le arrebataba el balón para dárselo a Foden, todo era felicidad y complicidad en los jugadores del City que acababan de golear al rival de la ciudad, los goleadores no se estresaron por el balón y siguieron festejando, Haaland agradecía por el apoyo a toda la afición y recorrió el campo aplaudiendo la grada mientras que Foden aparecía en escena con dos balones, esto era para devolver uno a Haaland y de esta manera todos felices. Los protagonistas de los hacktricks se llevaron un balón cada uno como ya es costumbre en esta antigua tradición, las estrellas del City posaron junto a los balones del recuerdo de los hacktricks históricos ante el Manchester United.